A pensar más con Rosamaría Palacios Probablemente en una semana lleguemos a mil casos Mira la cara de todos, si, porque es un virus Ayer la gente me decía, no le digas gripe, me está subestimando, a esos los bloqueo a todos A todos los que me dicen que estoy subestimando, los bloqueo en Twitter Porque más bien ellos generan pánico Y la gente se amarga, cuando yo también les digo, parece una gripe y nadie ha muerto por una gripe Se amargan con uno Perdón, la gente si muere por una gripe Ese es el problema, se acaban de enterar que la gente muere por una gripe Hay mucha gente que no sabía que la gripe mataba Pero la gripe mata a los adultos mayores, a las personas que tienen condiciones de riesgo A las que hay que cuidar más, las familias tienen que cuidar más a sus ancianos La mayoría de los ancianos en Lima viven con sus familias o están muy cerca de un familiar que puede ver por ellas Nosotros sin embargo acá en el centro si tenemos una obra, me imagino que los padres están tomando sus provisiones con la obra del hogar San Martín Que ayudamos a muchos ancianos indigentes en el centro de Lima Pero, reitero, perder la perspectiva es lo que te hace salir corriendo a comprar tonterías No pierdas la perspectiva Ni tanto que lo queme al santo, ni tanto que no lo alumbre Tranquilidad Ahora, la otra medida que es Han sido medidas adoptadas de manera diferente en distintos países Lo que el gobierno ha dicho es que todas las personas que vienen de España, Francia, Italia y China Llegan al Perú y se van a su casa 14 días El problema es que es difícil hacer seguimiento a esas personas Entonces la gente dice, ¿dónde está la policía para que los meta presos? Bien complicado Eso no va a suceder en esos términos No va a suceder así Pero, pero, las personas tienen la obligación Cuando llegan al Perú se les informa Usted tiene que irse a su hotel A la casa donde lo reciban Al lugar donde se va a quedar Si es peruano que está regresando al Perú Quédese 15 días aislado Porque todos los casos que han llegado al Perú son importados Incluso las de los contagiados por alguien que es importado Entonces, esa es la medida ¿Cómo hacerla cumplir? Está difícil Se está tomando la temperatura en el aeropuerto ¿Eso inmediatamente detecta los casos de coronavirus? No, se pueden pasar muchísimos Muchísimos, porque, reitero, son asintomáticos Hay pacientes que son asintomáticos No presentan un solo síntoma No tienen una tos No estornudan No tienen fiebre No les duele la cabeza Nada Entonces, sí, tienen que ir y cumplir Con lo que se les está pidiendo ¿Esto va a afectar seriamente al turismo? Por supuesto que va a afectar seriamente al turismo No hay discusión Es probablemente la industria que más pierda en el mundo Líneas aéreas Hoteles Taxis Toda la organización de eventos Que se genera también al turismo de eventos Un turismo de conferencias Todo eso se va a afectar serísimamente Pero es un costo Que se tiene que asumir En pro de salvar las vidas de las personas Que valen mucho más Que este negocio Que estoy segura Se recuperará después Porque la vida continúa Después del coronavirus Así que Las personas tienen que estar aisladas Por el momento De manera voluntaria Si yo llego al aeropuerto Jorge Chávez Me llevan a mi hotel Y me quedo 15 días en el hotel Oiga, pero ese no era mi plan Sí, pues Pero lamentablemente Ese va a ser el plan Y me quedo 15 días en el hotel